hoy se fuma como un rata a mí que tú quieres aquí llegó tu tiburón Yo quiero perren, 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 yo quiero perren, perren, perren Yo quiero perren, 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 yo quiero perren, 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 perren Para Blamey, donde están todas las mujeres solteras que levanten las manos Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Me besa ya pa, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa, 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 pa Porque soltera ya está Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Me besa ya pa, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa, 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 pa Porque soltera ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa, 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 porque soltera ya está Me ve la de arriba pa abajo y abajo pa, 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 porque soltera ya está Ay, ay, dice así, así Ay, mucha gente pensaba que tenés límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamatita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con los nuevos Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hombres la hija le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh A los ondes la hija le da mi miedo, ya te apago, te apago, te apago, te apago, a los ondes la hija le da mi miedo, ya te apago, te apago, te apago, te apago, te apago, a los ondes la hija le da mi miedo. Yo te como sin vida a capela, suave que la noche espera, yo te encendí como vela, y te apago cuando quieras, diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela, donde Puerto Rico me dice mera, huela yo pago, guardo tu cartera. Que te ayude. Yo te como sin vida a capela, suave que la noche espera, yo te encendí como vela, Y te apago cuando quiera Diga hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmonte a la Cuando es Puerto Rico me dice Mera, aquí la yo pago Guardo tu cartera No olvido, madre, me diga Que no te sé que tenga que perder Que seguir, me cambia de cara Mariano, no sé si lo ves No olvido, madre, me diga Que no te sé que tenga que perder Que seguir, me cambia de cara Aquí va que no baile, tiene que desalojar la pista Baila bomba reggaeton Baila bomba reggaeton Dime que es lo que tú quieres Si es que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene A búscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Dime Dime Que es lo que tú quieres 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 Si crees que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Esa es lo que tú quieres Balatum, 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 balatum. Ella lo baila y hace tic to, tic to, tic to. Me lo sacude y dice tic to, tic to, tic to. Parece que está borracha, me gusta como mueve esa cacha. Vacila, bebe, fuma, pata bajo, se agacha. Ese shortcito quiere que lo quite, estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique. Pique, pique, pique Cuando el culo repique Pique, 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 pique Que andamos agotando Tique, 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 tique Pa' que me lo mantique Tique, 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 yeah Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace Tic-to, tic-to, tic-to Parece que me dice Tic-to, tic-to, tic-to Grita y que la joda se pique Pique, 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 pique Cuando el culo repique Pique, 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 pique Que andamos agotando Tique, 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 tique Pa' que me lo mantique Tique, 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 tique Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás Como envidiosa Peli negra Peligrosa Al seducirla Ya se me pone nerviosa Otra cosa Puede otra cosa Se ve que en la cama Puede estar en cosa Dios ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Que hace lucirla A las demás Como envidiosa Peli negra Peligrosa Que se lucida Ya se me pone nerviosa Porque por más que ande High DJ Kraya Porque por más que ande High Yo yo por la night La que se acerca Y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda Me haga tocar el sky Vacío Perdido Va latiendo cada vez más frío Confío Y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no cerrarme por tu cacer Para y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio Dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Del final no dice tanto Ven, ven Calmo Mi dolor Sana a mi mente Ven, ven Pa' dame calor Está tan ausente Ven, ven Con mi corazón Pa' que te encuentres Solo Yo dame ese amor Lucha para siempre Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Y el que tú no lo quieres No lo tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Talentaste en la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Debería tener amor A aquel instante Ahora te pregunto ¿Por qué sigas con él? Si borracho me confesaste Cuando no lo sé bien Tú le cayó toda la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigas con él Si borracho me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le cayó toda la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que no sabes Si pruebas no vas a volver Después de tus canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la botella La busca siempre estoy con ella Oye Hazme caso si no te esté Oye Qué problema en tu cariño Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide mi teta que te agote Si lo prendes sigue que roto Bailando aquí vas a hacer que no brote Nena Seguro que en llegar fuiste a la primera En la cama siempre te extrajera Si te quieres ir pues vamos cuando quieras Nena Seguro que en llegar fuiste a la primera En la cama siempre te extrajera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos Estuve con él y lo besaba a vos Yo estaba ahí y lo abrazaste delante de mí Eso me dolió, me dolió a mí Pero de estas cosas también aprendí Que no te digo nada, de lejos se notaba Como él te acariciaba, una relación arrastraba Luz de los dos, no me mientas en la cara Te lo pido por favor Uh, creo que flasaste amor Uh, na, y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que flasaste amor Na, 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 na Fuiste otro del montón Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió, se rompió mi corazón Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcosa Porque sé que vos me correal Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda, anda la puta que se parió No sufro pa' por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto a esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada ¿Ah no? Que no, si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sobo? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te corto Que no, si lo vi yo ¿Quién carajo te pensás que sobo? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te corto Si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Ella es una guacha trevita Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te bailo, te mueve, te apuche Yo perejo, te pica такой Yo perejo conmigo Yo perejo conmigo Y toda esa cosa Y toda esa cosa Yo perejo conmigo Yo perejo conmigo El marmite antémpucha Yo perejo conmigo Y toda esas cosas Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina Echa de agua Polo de la planta Polo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Echa de agua Polo de la planta Polo de la nalga Me tira besos, como bazooka Trae un oculazo, que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Pavi, quítame el sol Trae una frijanga, si tiene hambre Quiere mi amor, musicaria Me pongo fina, échale agua Paro de la panta, paro de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Paro de la panta, paro de la nalga Na 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 Con el flow en el aire Muévelo, aquí el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Roquemos la fiesta Muévelo, somos la grantera Muévelo, inculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a cantar Esto es la dura, esto no traigo En la discoteca es una porcalina Tiene, baby, es un arma Cuando la nena me viene Y siempre con la dama ¿A qué vas? Bebe este veneno que te traje Que no va a llenarte ese garaje A tu bebé le hago homenaje DJ, suénalo, dégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le pague que el ritmo suena como dos Suénalo, dégalo, ya está bajo, vámonos No levanta Tota la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Roquemos la fiesta Muévelo, vamos a la grantera Muévelo, inculpe, señor oficial Muévelo, no vamos a parar Y ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No levantaremos y ser fiel Hoy se vamos de Romero Ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se bebe y pa' la calle El DJ que le pone el dembow Uh, 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 uh Con calma ella quiere pelear Y ahí está el papón y ya está bajo Y aquí te quiere que de lumbar Escuchando a cada botella pa' que la trataba mal y que fue Hoy se va a bailar Escuchando a aquí DJ Marvin y Nicky Young y ya fue Ahora está soltera Escuchando el remix de Gary Jacky Young y ya fue Y se remenó Cámbiala por el sexo Uh, uh, uh Hoy es noche de sexo y ella cambió Uh, 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 uh Y está sintiendo el cartoon de mi mamá Un consumador Bailándome Y es que ya el teléfono En modo la goma El DJ que no se cree Te lo repito una canción Ella quiere que yo la roce Tú me prego pa' que te lo doce, bebé Ya te pasaste la página Y te la meto bella Con tu masilla en la máquina Con calma ella quiere merriar Y ahí está el botón y ya está bajo Y aquí te quiere que de lumbar Escuchando a este botella Porque la trataba mal y que fue Y se va a bailar Escuchando a Ricky De Gary, Marvin y Nicky Young y ya fue Ahora estás soltera Escuchando el remix de Jacky Young y ya fue Y aquí te lo repito una de las manos Cámbiala por el sexo Uh, uh, uh Ya tomó la decisión Ella no está partiendo ni n'a de eso Y se reveló Cámbiala por el sexo Uh, uh, uh Ya tomó la decisión Ella no está partiendo ni n'a de eso De esa nena Cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Ya sé que tú te vas a tremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel This is the real man Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablo a verte A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de te parte y tú viste La falta aquí te parece, yo soy hice Con tu cuerpo a mirarte y nunca te me empanaje Las ganas que tengo de datichicapel Ella que huele a pared siempre café Que conmigo tal vez quiero saber Si te empiezo a moverla, si te mueves como Y la respetimos cada vez Tú me tienes buscado, wow, wow A ti, wow, wow Tú me conociste rebatao, wow, wow La noche prendí el oso, wow, wow Igual sigo confiado que si te llevo a besar No sé que tú te vas a tremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice esto en la piel ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le pasa Que está dura y abusa Se canso de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pasa mal La mano se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Que es una depresión Llorando yo comienzo a llamar Pero la de buen buzo Será porque con loca estoy Viviendo que otra se puede mal Pero dice que ahora este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming Dice que pa' matarla Don't try to get your friends So come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was in my jail Until I realized you were epic, hey yo But don't tell your guys And I'll see a bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some no decent And in a new case Cause I know I'm the baddest But you ever really met You switch up for a dinner Bitch and you ain't made it yet Hey yo, tell him the back wharf He want a slack wharf Ain't no my booty call You got a jack wharf It's me and Carol G We let the racks go up The one up on the Sunday Letting the max go up Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero no pedemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a amar pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio Si no mismo a ti que es un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Estás caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó la que tenía Él te sacaba el monstruo y yo te lo ponía Pa' mí qué sabor te oye está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tenemos un bro, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tenemos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Turn it up, turn it up Tu pechillo que te pilla en el club, club Y yo me saqué si aquí vas pa' casa Dejaste el regular que te echa la melaza Yo aquí te tengo, bracha y prendía Baby, ¿qué tiene esa pared? Tiene la esquina que parar Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Que clase meneo, uh Dignoticeo y otro se lo corteo Que era un perreo, el dj que hizo el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que el hice el chanpeo Baby, ¿qué tiene esa pared? Tú no sale tres Ahí, 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 ahí No quiero pegarme, tú sabes dónde Ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Tú no sale tres Ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme, tú sabes dónde. Ay, 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 ay. Desde que yo entré a ti, yo te sentí. De tantas mujeres, para ti que indese. Ay, tú tienes algo. Casi que contigo me voy a saltos. Siempre coqueteando. Contrato en la mano, le encanta hasta pago. Oh, eh, oh, eh. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y en Alemón, de estoy dinero, ay. PR, la película es Dubai. Estamos rolling los dice. El acto está suriando por los bailes. Melodía de la calle es Tony Tyson. Salimos de fundado, pídete pa' en Jackie. La retro de Chan, estoy hablando de Jackie. Moviendo los pollos, los solteros y Jackie. La corta dentro del Jackie. Como Cardi, la gri, taki, taki. Baby, dale suave cuando baje. Yo quiero verles en tu guaje. No trajo nada debajo del caje. Y no este jean es en el caje. Baby, dale suave cuando baje. Cuando baje. Yo quiero verles en tu guaje. No trajo nada debajo del caje. Y no este jean es en el caje. Quizá fuimos ignorantes. Hay cosas que no sabemos. Quizá no puse de mi parte. No. Pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta. Pero tú a mí solo no me asusta. No. 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 No son de amigos, no di cuenta que por esa sonrisa yo vivo, cuando cae la noche, siempre me tira, le digo los planes y si la busco de una se activa, vete la ropa si tarde se acaba el party, vete de un ladito aquí, conmigo. No hay excusa, 20, 30,000 de la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, pero siempre con el palo, se me pago y lo jalo. No hay excusa, 20, 30,000 de la medusa, ella siempre que quiere me usa, me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, se tornamos con los palos y lo bajamos, te lo damos. Y lo jalo, aquí todas las palas son halo, aquí te mueren bueno o malo, aquí se mueren Pablo y Gonzalo. Yo sé que no me prometiste nada, fui yo y te cayó en el brujo de tu mirada, tu aroma se quedó en toda mi almohada y las sábanas mojadas. Hay tantas cosas que no te dije, porque no me dijiste tu nombre antes de irte, buscándote, buscándote como un detective, en guerra con la soledad y así no se vive. Dejemos pasar la noche, hasta que se haga de día. No hay excusa, quiero que mi camisa desabroche, dejemos la cama encendida. Después, veo si me estoy enamorando, o si solo me estás demorando, baby, veo que me estoy acalorando, acelera, te estoy esperando. Porque, porque tanto me estás preguntando, aprovecha lo que está pasando, no sé, creo que no me estás escuchando, no perdamos más el tiempo hablando, baby. Sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así, me gusta como los toco. Sé que mueres porque seas tu lady. Sé que te pones loco, cuando empiezo a bailarte así, me gusta como los toco. Dejemos pasar la noche, hasta que se haga de día. Quiero que mi camisa desabroche, dejemos la cama encendida. Esa, 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 esa nena está dura, mírala como se menea, me tiene loco, you know, vellan que algún flow va a ir. Tu figura, me gusta como te menea, tu piquete y tu flow bailando, vamos así. Esto es pa' que baile, tú mueves la cintura y dable pa'l sueño, que quiero verte poniéndote así. Esto es pa' que baile, tú mueves la cintura y dable pa'l sueño, mañana amanece encima de mí. Baina, guaina, guaina mami bailar, bailar, pa' que lo bailen el bebé, pa' que lo muevan el bebé. Baina, guaina, guaina mami bailar, bailar, pa' que lo bailen el bebé, pa' que lo muevan el bebé. Pa' que los mamás que con esemerano hay rico nos vamos a comer en su estyse lo dejamos y dependemos en los navegamos, vamos con datan a loshuertos vamos. Si entra de baño, moverte instante, ese cuerpito no se comparte Ven y le chao al pan, dime que conmigo te quedaste Si entra de baño, moverte instante, ese cuerpito no se comparte Ven y le chao al pan, que ya llegó el fin de semana Pa' que baile, eh, eh, se ve la cintura y abre pa' el sueño Que quiero verte, poniéndote a ti Esto es pa' que baile, eh, eh, tome la cintura, dale pa' el suelo Mañana amanece, encima de mí Baina, baila, baila, ma' que baila, baila, pa' que lo bailes, eh, eh, pa' que lo muevas, eh Baina, baila, baila, ma' que baila, baila, pa' que lo bailes, eh, pa' que lo muevas, eh, eh Cuando toca, toca, dio la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Perreo, perreo y perreo Comía en el anejo, caribanda y fumeteo La historia, lo feo, eh, oh Y a los dos conmigo, pa' la noche castigo Aguantete contigo La historia, lo feo, eh, 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 se ve la cintura y abre pa' el sueño Mañana amanece, encima de mí Baina, baila, baila, ma' que baila, baila, pa' que lo bailes, eh, eh, pa' que lo muevas, eh Baina, baila, 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 pa' que lo bailes, eh, pa' que lo muevas, eh Hasta la vista DJ Brian Amén.